Y ya estamos de vuelta entonces con nuestro programa con su matinal Iquique al día cuando son espéreme 10.33 de la mañana en vivo y en directo entonces estamos transmitiendo Iquique al día por las pantallas de Iquique Televisión y ya estamos. Oiga, prepárense, ¿ah? Porque lo dijimos al comienzo de nuestro programa. Prepárense porque a mí yo que soy una persona que me gustan las cosas dulces, no que me tira el dulce, ¿ah? Miguelito, ¿os entiendes bien? Me gustan las cosas dulces. Tenemos una invitada acá que nos trae ricas tortas. Usted le puede poner, sacar de todo lo que quiera. Verna Rojas está con nosotras de Tortas de Amor. Un aplauso para Verna que nos ha acompañado. ¿Cómo estás, Verna? Muchas gracias, Daniela. Oiga, cuénteme sus tortas, pero mire, yo las estoy mirando ya. No sé si podemos ya empezar a hacer un close-up a las tortas. Cuéntame, Bernita, de este emprendimiento. Bueno, este emprendimiento empezó hace tres años ya como más formal, ¿cierto? Ya con mi página en Facebook. Ya. Tortas de Amor en Facebook, todos juntos. Bueno, este bichito me pegó hace tiempo ya. Era de chica yo y yo de mi mamá que hacía tortas. Ya nos amanecíamos juntas haciendo tortas. Ya después, bueno, uno va creciendo, otros intereses, pero volví cuando ya empezó todo este boom de personalizar las tortas. Claro. Y bueno, me gustó. Hoy un boom que ha sido, no sé, ¿por qué? Sí, ha sido muy, en mi caso ha sido muy exitoso. Ya. En mi página de Twitter tengo más de 2.000 seguidores, así que, no, más que contenta. Ya, oye, a ver, cuéntame un poquito. Este es, me dijiste tras cámara que este es el tamaño más pequeño, ¿no? Claro, este es el tamaño más pequeño, más o menos para 15 personas. Ya. Un poquito más siempre, depende cómo la cortemos. Depende, claro, ahí con corte para visitas o para familia. Claro. Claro, ya. Claro, más o menos. ¿Con gilet o sin gilet? Con gilet o sin gilet. Claro, si hay que decirlo, ¿ya? Así que, bueno, por menos. Oye, y haces tortas más grandes de hoy. Sí. Boris, tenemos fotos, creo, de Berna, si podemos revisar para que nos vayas contando un poquito la gente. ¿Qué es lo que más pides, ponte tú? Bueno, infantiles, infantiles. 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 En mi página, bueno, el año pasado fue el boom de Frozen. Ya, sí. Tengo más de 40, bueno, y... Hoy, hasta ahora, digo, a la canta todo el día. Y por lo que me caracterizo siempre y siempre trato de tener ese sello, es que la torta es personalizada y es única. Tengo como 40 de Frozen, pero tú no vas a ver ninguna igual a otra. Igual, ya, perfecto. Son todas distintas. ¡Qué bonita! Esas de matrimonio, esas tienen unos diamantes que son comestibles. Oye, eso vamos a conversar. Sí, esa es la novedad que tengo. Los trae acá. Oye, eso, porque, a ver, conversábamos tras cámara y yo te decía que con este boom de las tortas aparecieron 1.500 emprendimientos de torta. O sea, pues sí, ¿para qué vamos a estar con cosas de dulce? Sí, hay harta competencia. Hay harta competencia. Hay harta donde elegir. Hay variedad. Pero supongo que para que nos prefieran hay que ponerle el toque innovador. Claro que sí. El que nos diferencie, ¿no? Claro que sí. En ese aspecto tú, aquí me cuentas que, primero, traes estos diamantes comestibles. Sí, diamantes comestibles. A ver, cuéntame, ¿qué lo fuiste poniendo afuera en la espera? Claro, esto no hay ningún problema, están hechos de azúcar, ¿cierto? Son unos moldes especiales, hay de distintos tamaños. Yo traje el más pequeñito. Ya. Acá en Chile, no sé si, la verdad, que no los encontré acá en Chile. Ya. Ya. Pero en Iquique creo que soy la única que los tiene. Es pura cosa internacional. Por ejemplo, esta torta que es la tendencia de este año, ya que es torta marmolada. Ah, con tendencia y todo. La torta marmolada, que es como imitación mármol, ¿ves? Tiene unas vetas doradas. Claro. Son realmente hermosas, combinando colores, son realmente hermosas. Y ya el top, lo top, lo top, lo top que tengo es la torta fluorescente. La torta fluorescente. Sí, que se ilumina con la oscuridad. Ah. Sí, se ilumina en la oscuridad, le pones una luz negra, porque ahora el boom de los lolos, ¿cierto? Es la torta fluor. Ya. Pero nadie tiene una torta que se ilumina. Ya. Hay colores neón, tú los encuentras fácilmente, pero no se iluminan cuando apagas la luz. A ver, ¿y podemos hacer una prueba? Señor director, aunque no veníamos preparados, vamos a hacer la prueba. A ver, por favor, ayúdenme, para que la gente vea que se ilumina de verdad, porque no estamos vendiéndole chanchullos. Y se ven hermosas. Ya, a ver. Mira, vamos a apagar. Uy. Uy, como que se nos estuvieron cortando. Ya. Vamos, Miguelito. A ver, para que veamos la tortita. Ahí estamos, a ver. ¿Esa no se apaga? Esa sí se apaga. Ya, Verna, a ver. Ahí está, mire. Ah, pero a ver, pinchenme aquí a la Verna la torta. Oiga, pero ¿es verdad, Verna? Sí, sí, ahí está, mire. No es mentira. Mira, para la gente... Ah, el cable. A ver, yo la voy a ayudar, Verna, por acá. Mira, para la gente que nos está mirando, esta es la torta flúor de Verna que se glomina con la oscuridad. Mire, no sé, ¿se alcanza a ver si? Pues mira. Sí, mira. Se ve hermosa. Mira, Karim, ¿viste? Mira qué linda. La torta flúor. Qué simpático. Voy a ir muy por el presidente. No. No. Oiga, mire. Bueno, esa es una de las tortas que tiene la Verna. Oiga, Verna, bien entretenida. En mi página tengo más de mil fotos de tortas. La mayoría son hechas por mí. Las que se notan que no son hechas por mí son, la verdad, que son ideas que subo por el YouTube para el día lo he enamorado. Para que la gente tenga una referencia. Pero la verdad es que las que aparecen son ideas. Oye, bueno, la torta flúor que usted acaba de ver es una de las opciones, es una de las innovaciones que Verna tiene en este negocio que emprendió hace tres años ya. Oye, cuéntame, Bernita, por favor, respecto de los rellenos. Porque, mire, yo soy fanática de la torta. Me como todos los postres. Así de simple. ¿Cuál es que rellenos tienes? Mira, de sabores hay. Partiendo por el bizcocho, vainilla o chocolate que son como los más pedidos. Los clásicos. Claro. Y los rellenos manjar, que es el más pedido. Manjar nuez, manjar pastelera, chocolate, mango, frambuesa, frutilla, selva negra. También tenemos la variedad de panqueque. Ya. Tortas de panqueque. Que también, panqueque naranja, panqueque maracuyá, en fin, ahí el sabor lo pone el... Ahí uno elige. Claro, uno elige. Oye, ¿te han pedido...? Y también la red velvet. Que somos pocas las que hacemos acá, que es la torta terciopelo rojo, que es exquisita. Es una torta así, media gringa. Pero realmente rellena con buttercream, que es como el nuevo concepto que también se está utilizando en rellenos de tortas, es la buttercream, que realmente es exquisita. Oiga, Derna, a ver, uno siempre en estos negocios tiene clientes que de repente son un poco especiales, vamos a decirle. ¿No le han pedido alguna torta rara? ¿O algo fue lo común? Sí, las despedidas solteras de repente. ¿También le hacemos eso? Eso no las publico, sí, pues sí. Esas son más privadas, más íntimas. Claro. Pero también... Sí, pero hay cosas simpáticas, sí, sí. O realmente personalizadas, o sea, no sé, a mi marido le gustan las motos, una moto, o hace poquito me piden Star Wars también, que está de moda. Ya, lo que le pidan. Dentro de lo posible que se pueda hacer. Yo quiero que destaquemos, no sé si me pueden acompañar un poquito con la cámara, y que, a ver, pongamos... Nosotros estábamos ayudando a vernos afuera, y estábamos poniendo estos diamantes. Claro, ¿ves? Diamantes comestibles, acá están. Diamantes comestibles. Mira, si se pueden dar cuenta... Oye, supongo que estos diamantes dejan súper bonitas las tortas. Sí, muy lindas. Bueno, de hecho, ¿viste en la foto ahí el corazón que pusimos con diamantes? Muy lindo, queda muy lindo, bien iluminada y todo. Se ve muy lindo. Y es lo que también... Tendencias, bueno, hace tiempo las tortas... Esa torta en particular fue para un aniversario de matrimonio que cumplían, creo que 15 años, no me acuerdo bien. Pero eran las bodas de cristal. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Me llegó, me acaba de llegar, me acaba de llegar diamantes comestibles y, bueno, incorporamos los diamantes comestibles. Oiga, bueno. Se veía súper lindo. A ver, Berna, entonces, ¿la gente dónde se puede ubicar? Si le gustó, oiga, me encantó el fútbol. Me encantó la ruta fútbol. No, si está genial, no, si está genial la ruta fútbol. No, si está buena, claro. Estas sonidas para el Día de la Mamá, por si acaso, mira que linda. Oiga, si el domingo quiere celebrar el Día de la Mamá a su mamá, bueno, aquí, oiga, esta torta la encontré súper linda, la marmolada. Está hermosa. Sí, está bonita. Todo está muy, muy lindo, Berna. Cuénteme un poquito, redes sociales. Redes sociales, bueno, en Facebook, como ya te decía, tortas de amor en una sola palabra. Ya, en una sola palabra, todos juntos, todos juntos. Sin separar. Esta es mi tarjeta, bueno, ahí van a encontrar todo mi trabajo. La verdad que yo mantengo siempre actualizado. Ya. Ya, siempre actualizado. Así que, como terminamos la entrevista, ya aparece, vamos a aparecer en mis... Vamos a aparecer en las redes sociales. En las redes sociales. Eso principalmente, claro, número de contacto es el más 56, entonces el celu WhatsApp que le pongo yo. 9916-278-52. Ya, 278-52. 5-2. Claro. Berna Rojas. Berna Rojas. Oiga, bueno, Berna, nosotros agradecerle por que haya venido, trajo todas sus tortitas tan lindas. Vamos a darle un aplauso a Berna. Gracias. Y pronto me voy a hacer una tremenda capacitación con mi súper seguido, o sea, mi ídola en realidad, que es una italiana que hace unas tortas maravillosas y ella justamente viene a Chile. Y así que yo ya me inscribí en su curso, así que ya vamos a tener más novedades ya. Pasadito el segundo semestre, vamos a tener más novedades con las tortas hermosas. Este negocio de las tortas tú, es todo un negocio, o sea, y hay vanguardia y tendencia. Hay mucho, mucho. Todos los días salen cosas nuevas, así que uno siempre tiene que estar ahí como pendiente de lo que va a ser. No, pues siempre tiene que estar ahí al callo. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices tú? Con lo último en lo último. Con lo último de lo último. Oye, Berna, bueno, otra diferencia que me dijiste, San YouTube. San YouTube, sí. Bueno, tú partiste por una cosa de que siempre te gustó y ayudaste a tu mamá. Claro, claro. Después cuando ya te pica más el bichito y ves que esto realmente es lo que te gusta, porque realmente tienes que amar hacer esto, porque es mucho tiempo, es mucha dedicación lo que tú... No, y es una paciencia. De hecho yo ahí, cuando subo para el fin de semana, yo de hecho no duermo, así, porque es mucha dedicación y bueno, siempre uno buscando la perfección. No, claro. Porque siempre tiene que dejar contento al cliente, como dices tú, hay mucha variedad donde elegir. Pero entonces la idea es que se queden conmigo. Y bueno, hay gente que ya le he hecho de matrimonio, baby chau, bautizo, primer año, así que no, súper contenta. Oiga, Berna, entonces ahí está tú con nosotros, Berna Rojas, con todas sus tortas lindas, novedosas, con esto del flúor. Yo no tenía idea. Bueno que lo traiga, que lo exponga, que la gente lo vea. Los diamantes ya tienen las redes sociales, los números de contacto, para que se comunique con Berna. Bueno, que estén bien. Sí, acá los espero ahí en mi teléfono. Eso, ahí está, cuídese Berna, un gusto. Muchas gracias. Ahí está entonces Berna Rojas, dueña de este emprendimiento Tortas de Amor. Búsquelo en Facebook en una sola palabra y ahí va a poder comunicarse para que pueda ser acreedor de una rica torta, flúor o con diamante o lo que quieran. Nosotros nos vamos, hacemos una pausa y ya regresamos con más Matinal. No se va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!